Muy bien, para la agencia de noticias de ERFE, derfe.ar y para elmunicipal.com.ar Vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlos Bustingorria, en un mal fin de semana para los equipos de la ciudad. Carlitos, buena semana para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de ERFE y el municipal. Bien, bien, indudablemente con un fin de semana con dolor de cabeza de lo que uno quiere y pretende para los equipos de Santa Fe. Por los dos equipos igual, uno quiere que le vaya bien, que ganen. Colón realmente ha sido un sub-baja. Si nosotros analizamos los partidos y esta fecha ya 24, yo te lo había dicho creo que por la fecha 12 debe estar por ahí escrito o al menos el archivo de ERFE cuando te dije que termine ahora el campeonato. Era momento de terminar ahí, porque después tenía miedo yo, porque se jugaba tan bien, porque tenía miedo de lo que es el fútbol de hoy. El rival te observa, el entrenador hoy tiene armas, elementos, como para poder fijarse en el otro equipo, también juega. Y Colón cayó en esa situación, donde los rivales saben dónde presionar, dónde jugarte, dónde tratar de quitarte la pelota, donde faulearte en una primera nacional, donde me quiero detener en esa jugada de Bernardi donde viene el gol. Hubo dos fallas conceptuales, fundamentalmente. Primero Bernardi pierde una pelota lejos, todas las pelotas te empujan. Él pedía infracción. Si no te la dan, tenés que seguir la muerte. Y después, la pelota larga para Alonso en profundidad, que creo que llegó dos veces al Docibi. Un mal corte, porque la mala suerte de Pablo Ols, que le pega en la canilla y hace como una especie de garambola, le queda otra vez a Alonso. ¿Dónde estaba el relevo, o el corte, o la diagonal de Hernán López? Llegó, pero ahí dije corriéndolo y mirando la chapa patente de atrás, y Hernán López que cruzó tardísimo, que también es una cuestión, es un error, que lo tiene que trabajar Delfino. Yo insisto, a mí no me gusta echar entrenadores, yo creo que Delfino tiene que cambiar esta situación, Delfino tiene que seguir trabajando. Yo sentí que nombres como Villeri, ex entrenador Chacarita, pero no, muchachos, no conocen la historia, no miran la Primera Nacional. Colón está jugando a la Primera Nacional. Colón está jugando a la Primera Nacional. Hay que entender que ya no es el campeón de la estrella, y que en la B Nacional hay muchas mañas, los equipos rivales te quieren jugar a muerte, quieren cobrar su aguinaldo ganándole a Colón, porque saben que saben ganándole un grande. Ahora, punto y aparte, Delfino, juega de una manera, él dice los rivales ya nos conocen. ¿Y el plan B? ¿Y el plan B? ¿Cuál es el otro plan? Porque ahora se trajo a Garrido, Garrido jugó mal, pero se trajo a Garrido. Bueno, Prediger sigue jugando en la Quintita. Después, no lo sacó, los cambios, para mí, mal hecho. No lo saca Bernardi, que no había hecho un buen partido Bernardi. Que casi todo el partido jugó mal, lo sacó, creo, faltando minutos. Después, ¿por qué lo saca Talpone? ¿Vos creés que cae en la idea que el mejor jugador Talpone te calza con la cabeza? Y no era por la tarjeta amarilla, porque él quería jugar para que le saquen tarjeta amarilla, o sea, no jugar ahora, ir de visitante para que llegara a la Quinta. No entendía el cambio de Talpone. Y no entendí el cambio de Genaro Rossi. Yo sé que él dijo, en ofensiva yo lo tiro para que Toledo pueda corregirme las pelotas de arriba, el cabezazo, pero le faltaba otra punta. Entonces me parece que también hay cosas para corregir de Colón, que hoy la cuestión pasa donde Colón ha quedado lejos, o al menos no está más puntero, y va a pelear con aquellos de que deben seguir entrando en los ocho equipos que van a jugar ese octobono al final, para ver quién sube o quién se tiene que matar con aquel que pierda la final, etcétera, etcétera. Ya hay un paso más que tiene que hacer Colón para llegar, a pesar que ya no está tan cómodo, de igual manera, si llegaba puntero tenía que jugar con el puntero en la otra zona, pero ya ahora no está tan cómodo, cualquiera le muejo la oreja, y hay una consigna, no se gana de visitante. Así que lo que queda a Colón ahora y a su hinchada, que todos saben de fútbol y que todos hacen cambios, que ya quieren cambiarlo y que lo matan a Godano porque no habla, bueno, a la hinchada hay que decirle que apoye, porque indudablemente lo que te puede salvar es tu casa, ¿viste? Cuando vos decís, vos vas con los amigos, salí acá, salí allá, pero volví siempre a tu casa, en tu casa está el lugar, el lugar donde podés volver a comenzar, bueno, tu casa es Colón y los hinchas tienen que apoyar alentando y va a jugar ahora con un equipo como es Santiago Letero que lo tiene a Siacua que conoce, conoce lo que es Colón, más allá que yo, Colón tiene que seguir ganando de locante, es fundamental para el ciclo de Delfino. Ahora, después estará si Delfino está capacitado de aguantarse esta presión que ya se está viviendo esta semana y los jugadores también pensando que queda mucho por recorrer, ¿no? Claro, Carlitos, bueno, y pasando a lo que fue el domingo, te vi ahí en el cilindro abrazado al forzal, me reí mucho. A Carlitos, perdés. Estuviste viendo el partido de unión, estuviste relatando el partido. O sea que, una de las primeras canchas que me tocó relatar allá por el 99, 98, en Radio Satell, se había ido justo Ricardo y entonces Flaco Rodríguez me lleva a Satell y la primera cancha fue Racing Club de Avellaneda y Racing Club de Avellaneda para mí es un lugar mítico de historia, no solamente porque te lleva el nombre de Juan Domingo Perón, que también es un líder al cual admiro muchísimo, sino porque, bueno, hay muchos campeonatos, tiene toda una historia, porque Perón no era de Racing, Perón era de Boca, pero en aquel tiempo el presidente, que también tenía que ver con un ex militar, le dice, general, la gente de Racing está muy contento, y dicen que usted es hincha de Racing, bueno, dejalo, dijo Perón, pero Perón era hincha de Boca, pero bueno, tiene mucha historia, tiene mucha historia la cancha de Racing y yo pensé que iba a pasar, a mí, me sorprendió Unión, porque Unión sigue parándose de mano frente a los rivales y si no fuera por esos errores, primero el error de Cardoso que salió muy mal, yo cuando salió, cuando venía la brota en el aire, dije, sale mal Cardoso en el relato, y salió mal y entonces aparece Sosa para poner un a cero, le costó horrores, aparte hace un buen cambio porque juega con tres de punta y aparece Balbo, aquí va por el sector derecho, el centro llega a Morales y pone el uno a uno, y bueno, después una pelota mal entregada, se cae el mugre Corbalán y aparece el gol de Almendra, dos a uno, quizás si me pongo a analizar el trámite y hasta pudo haber sido injusto, Unión intentó después para lo último, esa expulsión que yo la discutí a los chicos de Estudios Centrales pero después la vi, estaba bien expulsado el mugre, no es un hombre de hacer esas cosas Corbalán, que va a ser una falta muy importante ahora frente a Reserva Central, pero bueno, realmente se tiene que ir expulsado y lo deja con un hombre menos, de igual manera yo creo que fue importante en lo futbolístico, en el avance con este equipo corto que tiene Muñón, me quedo con Rivero, me parece que es un jugador que sigue sumando, que anda bien, me gustó Vargas, ya se olvidó el tema Vera por el sector derecho, me parece que es un chico que tenía pocos partidos, sin embargo está jugando bien y después se va Nico Paz ahora por quinta tarjeta amarilla, el tema es si va a jugar Fasendini o va a estar Torreno a través del arranque y que Paz pase por el sector izquierdo haciendo un poco las veces de Corbalán, lo que pasa es que Corbalán es zurdo, va bien arriba y aparte hace buenos relevos cuando se va Bruno Pitón. A mí me gustó, después podemos hablar del equipo corto y lo que dijo el Kili González después, porque el Kili habla después de que él sabe lo que va a hacer, lo dijo muchas veces, yo sé lo que voy a hacer, después confunde porque dice yo estoy a muerte con los jugadores, el tema es inhibición, este lunes otra vez vimos en la lista de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA que está a unión como club de inhibido, hay un hombre que le maneja la plata en el exterior de Span, creo que Roche o algo así y que bueno, nosotros no alcanzamos a entender cuál es la política del vice-span. Yo siempre digo cuando vos no sos apasionado de algo, yo por ser apasionado del fútbol y de mi pasión y de mi profesión no tengo casa quinta, no tengo dos autos, no estoy, qué sé yo, porque ni sé vender publicidad, entonces yo voy a apasionar, estoy treorante en las transmisiones, trato de leer mucho para hablar sobre lo que pasa dentro del campo de juego, pero eso es pasión y como apasionada hay un montón, yo me parece que Span es un presidente, un empresario que al fútbol le interesa poco y nada, le interesa siempre y cuando le dé un dividendo, yo no lo veo a Span llorando si Unión se va al descenso, no lo veo a Span llorando de emoción si Unión gana un campeonato, no lo veo, no lo veo, porque esto que él está haciendo, estirar y haciendo su negocio, a ver, tratando de buscar una cuestión económica o pagar menos, no sé, porque no puedo entender, me han explicado hasta inclusive los balances la parte técnica que no la entiendo, de ver, a ver, ingreso, egreso, hay un montón de cosas que no lo entiendo que voy a hablar con Span y él te empieza a hablar de números, esto es inviable, aquellos días, pero Unión en tres años o dos años y algo, 21 millones de dólares, no sé cuántos clubes pueden vender 21 millones, después, también está cómo lo cobra, cómo esto de vera, como los televidentes, ojalá me vendan un televisor a pagar en diciembre, digo, estas cuestiones que no la entiendo y el Kili, que se ha ganado, se ha ganado un prestigio como jugador de fútbol, ha jugado en el Valencia, ídolo total, jugó en Boca, en Rosario Central, selección argentina al hablar, y que está con todas las gana el tipo, y de repente, yo no sé si va a ser bueno o mal el director técnico, sé que habla mucho, que respete mucho las palabras, pero en realidad es un tipo técnico que los chicos se sienten identificados, vos jugador, lo tenés a uno que juega en la selección y en Valencia te vuelve loco, le haces caso, y me parece que la dirigencia, o mejor dicho, spam, sabemos el personalismo de Unión, no me atrevo a decir otro dirigente, porque otro dirigente, cuando vos le preguntas qué pasa con el tema de Nivisión, ah no, eso lo maneja Luis, claro, entonces, digo, Unión pasa por dos situaciones raras, en lo futbolístico un buen presente con un equipo muy corto y con jóvenes inclusive de la entidad y sigue inhibido y no puede traer refuerzo, y eso, hay un malestar al tipo que te está dejando la mesa servida, al tipo que te está haciendo el asado para que vos te sentés tranquilo después, que es el Kili González, que todo, me hace acordar, ¿sabes a qué? al partido de Atlético Rafael Adolfo, donde pierde Unión en la Copa Argentina y que se llama Madelón, el mismo discurso, casi parecido cada Madelón, a la otra semana pega el portazo, lo insisto, Unión es una cosa futbolísticamente y otra cosa de vigencia. Bien, entonces para cerrar, Carlitos, Colón juega el lunes y Unión mañana. Mañana, Unión juega, mañana miércoles frente a Rosario Central, Rosario Central está clasificado a la Copa, pero va a jugar frente a Fortaleza la próxima semana, así que va a venir con titulares y después Unión va a recibir a River, dicen, no sé si hoy podía firmar el muñeco de Gallardo, con River el próximo domingo a las 15. Perfecto, Carlitos, la seguimos la semana que viene. Colón vuelve a jugar el lunes que viene a la noche 21 a 10 frente a Mitre de Santiago de Gallardo. La seguimos el martes que viene, entonces, si te parece, Carlos. Dale, dale, te espero, Andrés. Un abrazo, hasta la próxima. Chao. Chao.